Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me han dicho que hable sobre la transición ofensiva, cómo llegar y jugar con ventaja llegando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces la primera idea fue trabajar en la primera fase de contraataque, luego decidimos hacerle transición tiro libre, transición tiro libre, ya como habéis visto muchos clips, ya nos colgamos aquí, una vez en el medio venía aquí, pero aquí nos va bien, esperamos el primer paso de contraataque, el 5 o el que es el objetivo que coge el balón, sacan muy bien a otro lado, donde nos corre, y es el 4 el que corre, y esto lo hicimos, lo entrenamos, vamos a los partidos, venga, transición, tiro libre, los tiros libres, otras veces me hacíamos así, cada vez lo hacíamos así, cuando ya vimos que la cosa iba bien, que ya no teníamos tantos problemas, después de canasta, pero no todo el partido, sino que llegábamos un cuarto y decíamos, en este cuarto, siempre que metan canasta, transición tiro libre, cuando la cosa fue ya un poco mejor, durante el partido, sea canasta, sea rebote, intentamos transición tiro libre, y también en un periodo de tiempo determinado, y lógicamente alguna vez va saliendo sin querer, cuando las cosas van saliendo ya sin querer, muchas más veces, pues ahora siempre es tradición tiro libre, y ahora ya al final de temporada, en los últimos meses, no había ni que decir nada, muchos clubes ya son de playoff, donde ya los jugadores tienen un hábito real. ¿Preguntas hasta aquí? El que saca de fondo siempre son los pibos. Sí, en nuestro equipo, sí. Si es de juego o no, si es de juego, el que más cerca esté, si es en el tiro libre, en el tiro libre sí. Y sí, creo que ha habido algún clic en cómo se acaba. Y lo que te he dicho de la serie de presión, no hay el uno, el dos, el cuatro, nosotros damos una idea y luego al que le toque, entonces todos tienen que hacer de todo y todos tienen que saber hacer de todo. Eso está muy bien para, sobre todo para la cantera, lo que propongáis, que no sea un sistema, sino que sea una idea. Entonces, es la forma de que los jugadores aprendan a jugar al baloncesto. Por eso los jugadores con ahí aprenden a jugar al baloncesto, porque no les enseña, de hecho, sistemas como sistemas no deben tener tres o cuatro. Todo lo demás es un semilibre y a jugar. No sé si habéis visto, en la mayor parte del año hemos jugado dos arriba y dos abajo. Dos arriba significa que atacamos con los pibos arriba y dos abajo, que atacamos con los dos pibos abajo. Y no sabemos lo que va a pasar. Dos arriba y no sabemos lo que va a pasar. Damos ideas durante la semana, ¿no? Pasas, ves dar mano a mano, pero si una mano a mano sigues, si uno viene el otro, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Es un juego semilibre con algunas reglas, pero son los jugadores los que pueden. Entonces, al principio de año, eso nos cuesta pérdidas de balón, muchas pérdidas de balón, que asumimos y tratamos de minimizarlas aprendiendo a jugar al baloncesto. ¿Qué reglas ponéis? ¿Qué reglas ponéis? Esas reglas que usáis libre total, pero igual ponéis dos o tres reglas. Ponemos alguna regla y yo os recomiendo poner reglas en los equipos de formación, porque no se puede jugar libre. Porque si jugáis, por ejemplo, en equipos de formación no jugáis libre, al final el libre se convierte en un sistema. Se convierte en un sistema. Porque el que sabe votar por la derecha, como es libre, va a votar para la derecha. El que sabe hacer esta cosa, va a intentar hacer siempre esa cosa. Entonces, hay que poner algunas normas, en formación yo pondría normas para condicionar a mis jugadores a hacer cosas diferentes. Nosotros no, nosotros hacemos normas para jugar bien al baloncesto. Por ejemplo, en el 2 de arriba, nosotros le damos el balón a un pico, a cualquiera de los dos picos. Entonces, ahí, yo me puedo ir a mano a mano. Pero si tengo problemas de mano a mano, no me quedo aquí. Porque el sistema dice que el sistema tiene que coger mano a mano para que me tenga un paseo. O puede despechar para que pase, se pone contada, 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 se pone contada y se pone contada. Nos damos ideas durante la semana de cosas que podemos hacer, que nos pueden venir bien, pero luego ellos son los que juegan y ellos deciden. Nosotros decidimos poco. Somos un equipo súper anti-scouting porque me acuerdo en la copa de Alemania, el Bayreuth le decía a un agente amigo mío, le decía que sí, que en ataque, que sabían cómo defendíamos nuestras normas y se pueden adaptar y creía que nos pueden hacer daño. Pero en defensa me ha rendido. Somos un equipo de scouting y no podíamos hacer scouting. No saben qué dibujo hacer. Muchas gracias. Me dice que vuestras normas basadas un poco sobre el scouting... Ah, nuestras normas cuando... No, no. Sobre la idea de cómo tienen que mejorar los jugadores en ese momento de ahí. Entonces, en un equipo de formación no propones hacer una orden cerrada. Por ejemplo, volar al poste y cortar, por ejemplo. Volar al poste y bloquear al otro lado. ¿Por qué no? Eso te pregunto. ¿Si proponéis cosas cerradas o proponéis un movimiento libre? Lo que proponemos es un método no al poste. Y ahora, en la hora de la defensa, lo que decimos es... ¿Puedo añadirla? Si hay un documento que no me puede ir allá abajo. Si quiero, puedo invitar a un documento que no puede ir. Si... 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 Si la van a estar muy arriba, la van a estar muy arriba. Y la van a estar muy arriba. Y la van a ir a la de fondo. Me puedo ir a poner al lado contrario. Del lado contrario lo hemos hecho menos veces. Lo hemos limitado un poco más. Pero damos esas ideas. Y a partir de ahí jugar. Y lo que entra mucho la tímica es cómo recibir el poste bajo. Ahora, cuando corta, cómo tengo que hacer el pase para cuando corte. Si voy al mano a mano, cómo tengo que hacer el mano a mano. ¿Eh? Intentemos... Yo le he definido como el entrenador del cómodo. Porque todo lo explica cómo lo podemos hacer. No dice... ¡Pasa el bloqueo! Tienes que pasar el bloqueo. Si no es... Tú estás en tu triángulo. Y ahora vienes aquí. Te anticipas en la posición. Pones este pie primero. Luego el otro pie. ¿Eh? Entrenar el cómodo. ¿Eh? Enseñar a los jugadores. No solo enseñar los fundamentos. Hay que enseñar a jugar al nocesto. Para eso hay que ver mucho al nocesto. Y vos corren. Aquí va. Bueno, este es el clipboard este que se hablaba. Corren mal. Es que te la coletan. Bueno, ahora es el clipboard. Corría. Ni falta. Pero fijaros... Los pases de contraataque, que es lo que estamos ahora hablando. Todos los pases son muy largos. Sacamos mucha ventaja. Todavía reciben el logo. Pase, pase. Antes me preguntaba si siempre pasamos al alero. Cuídate que aquí estamos pasándole del base activo directamente. Gracias. 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 ¿Y tras el rebote defensivo cómo conseguís? ¿Qué cargos y activos del rebote que corran? No sé. ¿Tienes alguna cosa? Bueno, primero la característica de algunos de los jugadores es que ellos quieran hacerlo. Eso es lo primero. Luego, nosotros, el exigirlo, el pedirlo. Luego, el que salga alguna vez bien y eso va al montaje colectivo de equipo. Lo ponemos como cosa positiva. Y esto es fantástico, esto es buenísimo, esto lo tenemos que hacer, esto nos trae muchas cosas. Y los tíos se convencen. Cuando habéis preguntado antes, ¿cómo hacéis para exigir? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no gritar tanto y sí convencer. Yo creo que el secreto de los entrenadores es el que consiga convencer a sus jugadores después del camino, es el que tiene que ser. A veces es imposible y todo lo que hay que hacer es cambiar de jugador al año siguiente. Luego, creando hábitos. Por ejemplo, el contraataque de once. El contraataque de once, nosotros nos botamos en el primer medio campo. El contraataque de once, vamos, el contraataque de once. Somos once. Venga, contartaque de once. ¿Sabéis, mos? ¿Sabéis, mos? No, 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 no. No, no. No lo sabéis. ¡Que lo digo en serio! ¡Que lo digo en serio! No, por eso. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora ha pasado al revés. Ahora, el 5 está defendido, entonces el 4 tiene el hueco para poder recibir eso. Ahora va a calar esta o se la da otra vez. Gracias. 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 Si os pica la jugada, pasa lo mismo en todas. Hay dos conectivos de ahí porque han llegado tarde. Estirador abierto para aquí. Transinversión. Bien, ya hemos reentonado el outlet, damos unos outlets buenísimos, los pibos corren estupendamente, los aleros sacan ventaja. Tenemos muchos con los ataques de aleros, pero son más cuando robamos balón, etc., que es algo que teóricamente se defiende mejor. La siguiente cosa que hacemos, transición-inversión. Me haces el scouting. Sí, me haces el scouting. Y te ayuda el de al lado. Y te ayudas. Y te dices cómo es la jugada, ¿vale? Y luego me la explicas. A fondo, ¿vale? Significa que vamos corriendo a un lado y vamos a cambiar balón de lado. Bueno, no sé, no te vas a poder porque no lo vas a reconocer. Está muy pequeño. No llega al base, se la da al 4, el 4 la invierte y puerta atrás. Fijaros en los autos. Bueno, aquí no sé, a ver. Ahí, casi en medio campo. Inversión. Y ya estamos jugando enlazando con la pequeña ventaja que hemos provocado al sacar rápido, al sacar arriba, el que los pibos han corrido y el 4 ha invertido otra vez el balón y ha pasado. Venga, te lo voy a poner fácil, ¿eh? Venga. Ahora llegamos. Balón al 4 y el 4 juega el bloqueo directo. Y el balón no se ha parado. El balón no se ha parado. Ha ido de un lado a otro y el balón no se paró. Aquí me salió el cable. Balón al 3, 4, bloqueo directo, cambiamos el balón de lado, otra vez en el otro lado. Y acabamos tirando. Otra vez el balón no se ha parado ni un segundo. Venga, llegamos. El 4 está en el bajo del aro, el 5 ofrece un bloqueo directo, invierte el 3, ¿quién se ha descalcitado? Invierte el 3, cambiamos de lado, bloqueo directo. Y ha ido ahora el de arriba. Y ahora hay un alto bajo, muy bien. Pasamos el balón rápido, balón al 1, uno cambia el balón de lado, viene el pivote abajo y ponemos un alto bajo. ¿Veis la broma, no? ¿Qué hemos dicho? Transición e inversión. Pero no hacemos el primer tío, corre al bloque, el último tío, corre al otro bloque, damos el balón al 3, nos cambiamos de lado, luego va, cambiamos el balón de lado, viene el pivote del mismo lado o el del lado contrario bloqueado. Si no, nosotros les decimos, vamos a jugar transición e inversión. ¿Cómo? O sea, una vez está el 4 arriba, entonces el 4 pasa, ve que hay ventaja, él sale corriendo y pone el bloqueo, otras veces llega el 4, recibe, cambia el balón de lado, el pivote está en el bloque y es el que toma la iniciativa de jugar el bloqueo directo, les enseñamos a jugar baloncesto. Intentamos tener un perjuicio, porque el principio es muy difícil, el principio es muy difícil. Y luego, más amigos. ¿Esto se puede hacer en cantera? Yo creo que sí, yo creo que es el método de cantera. Yo creo que es mejor esto, darles ideas y que ellas tengan que pensar en casa o ellos tengan que pensar, ellas o ellos, para todos los que dicen Sánchez. Bueno, que tengan que pensar, que tengan que jugar y que tengan que leer. No decirles tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Beneficios, es un proceso más largo. Pero con un micrófono de cantera, ¿no? 6 meses de pretemporal, como ha dicho Mar del Mar, es ideal. ¿Preguntas? Vale, seguimos. ¿Tienes algún objetivo claro para cada transición? Sí, sí. Luego tenemos alguna... ¿Cuatro o cinco habéis poner la bola dentro? O sea, ¿las hacéis pago en completo? ¿O las hacéis con... Ahí ellos luego... Bueno, a veces lo manda el base y a veces somos nosotros los que damos una idea. Dicemos, oye, venga, este cuarto, vamos, cada vez que podamos, transición inversión. O transición quick, transición 6, ¿no? Depende de lo que nos pida a nosotros el juego. Para cada una tenéis un objetivo diferente. Sí, claro, claro. Sí, la otra está claro, que es contra zona. Queremos subir la velocidad de juego. No sé, jugamos partido de Guisen y jugábamos contra el pivot este que fichó Valencia, uno muy grande, bueno. Venga, dígame. Un americano. Un americano. El año pasado, el año pasado, uno gordo. Brian. Sí, John Brian. John Brian, exacto. Brian es un jugador brillísimo. Es un Richie Guillén, pero elevado a una maravilla, jugando al poste bajo, jugando pasando, haciendo todo. Un poco correto. Venga, entra aquí, sentí un 4-5 todo el rato ahí a matarlo. Hasta que sacó la bandera blanca y... Pues claro, y luego, no sé, contra el Bayern, lo vimos que les costaba un poco llegar a defender. Sobre la transición 7 les costaba. Venga, de facto, vamos a semana transición 7. Pero mandamos las unas también. Porque además lo mandan los jugadores. Nosotros luego damos los tiempos muertos, etc. Oye, más que F es transición 7. Pero no decimos, ahora... Ludisburg. Ludisburg. Equipo que presiona. Bueno, enlazar. No hago mucho. Ya es de tiro libre. O sea, el contraataque tiro libre que llamamos. Contraataque tiro libre. Y enlazábamos con 7. ¿Para qué? Para que la norma se quedara ahí parada. Como hemos visto en una... En una... En una... Equipos que tienen un base que defiende muy alto. Nos decimos otra. Vamos a hacer un repaso de todas. Y en alguna... Os voy a enseñar algún truquito. Y seguro que eso también... No es la idea, pero... No sé que se está llena de tarjeta. No sé que se está llena de tarjeta. Bueno, transición Adel. Esto viene en relación con lo que dice al principio, de que tenemos que ser peligrosos. Si queremos jugar un baloncesto alegre, un baloncesto que transiciona desde muchos puntos, tenemos que ser fielosos en contacto. Entonces, si queremos jugar un baloncesto alegre, un baloncesto que transiciona desde muchos puntos, tenemos que tener el baloncesto y el baloncesto que siempre, el baloncesto recibe, como pererver, y este orden tiene que ir a la aproximación y la vamos a formar base. Bien, esta transición está muy bien, pero si la entrenamos, como transición, pasaremos. Pues al final, ya estamos jugando con botes, ya estamos jugando con botes, aquí la provocación más arriba, la provocación del pilonífero, entonces, o la vamos a entrenar, transición, presión, 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 presión. Ahora me paro y me dejan recibir, porque el defensor lo que tiene es miedo a que yo le meto una canasta en contraataque a una bandera, de hecho, hay algún jugador que hace truco, que está aquí el defensor, le levanta la mano, pero pica, entonces, al final acabamos con la mano, y me quedo en contra, y me quedo en contra. Mucho más futuro eso sin botar, jugarlo lo que yo digo sin botar, para nosotros es mucho mejor, como el cabo libre, sin hacer un poco para bajar el rol, para tirar, de no estar muy bajando con el valor, aguantando la presión, y jugando lo que digo. Entonces, esto que he dicho, es lo importante, y luego ya el sistema lo dispone de cualquiera, entonces hemos descubierto esto, porque venían bien, los audios, los audios, los audios, los audios aleros, ser peligrosos para meter canasta en contraataque, si no consigo canasta en contraataque, es cuando vuelvo a transición y me paro. ¿Cómo conseguís tanto? Como te he dicho antes, no entrenando muy cansados, exigiendo siempre sprints, creando hábitos, con unos ejemplos y con millones de ejemplos más que tenemos, así. Así que estáis. ¿Es que el juegador puede pensar en el segundo lugar de la lucha? 6, 7, 8. Un día creo que hubo 11 y fue... casi lo matamos. Si vierten los partidos, a partir de minuto 6, ya hay dos. Pero no es una regla, es decir, si el jugador al 100% aguanta en el campo hasta que aguante, pero normalmente no suele pasar, porque no es la residencia. El jugador al principio cambia y dicen que si pueden meter dos triples, porque luego enseguida, al mes ya se dan cuenta que la vez que han bajado despacio la vez que han defendido poco la línea de pase y para eso hay que tener mucho ojo mucha vista y accederse el ejemplo de Rudy si el veterano salía si el veterano salía y aflojaba la marcha salía otro, aquí le tocaba sale otro nosotros hemos jugado con el tercer base que es un chico así bajito el junior los otros dos que estaban no estaban el otro equipo que teníamos un debutado 6-7 jugadores están nos pone y el segundo cuarto no los dos minutos para decir han debutado porque los otros no lo están haciendo son toques de atención el jugador al final si está convencido, quiere y es parte de uno de los nuestros pues mara si no pues irá quedando no puede haber más si ¿el periodo de temporada cuando es un agotri ¿limitaréis igual el número de golpes? o ¿pagamos en una manera que no se debe saber que fue antes? no no, no limitamos el número de golpes pero sí sí que se lo pedimos si no se hay uno coge el balón no, no, yo sí tú coges el balón y miras a quién pasas y después de pasar puedes jugar uno contra uno después de mirar y ver que no hay nada puedes jugar uno contra uno puedes esperar el bloque directo pero este jugar el bloque directo echando la mano al suelo y ahora desde aquí juego el bloque directo nos gusta eso nos gusta estar cerca de la línea de interés para jugar el bloque directo para poner las manos mirar votar ¿cómo lo hacemos? con el vídeo las cosas buenas las ponemos al equipo y ahora vamos todas las acciones buenas, positivas porque así creamos un hábito de que los jugadores digan muchas veces decimos oye, el vídeo el público está pasadero es todo lo contrario a lo que muchas veces se ha hecho más bueno cuando yo empecé los entrenadores eran el vídeo para corregir los detalles que en principio era vamos a hacer un vídeo para aprender para corregir rositas y luego era porque tú no has defendido fíjate no te has tocado no te vienes aquí no se ve no se cuente no, no, nosotros la tomamos al revés tenemos unas cosas muy buenas y ya vamos hablando entonces claro, el jugador hasta el final quiere ser bien quiere hacer las cosas bien cuando hay alguno que no sale oye, no ha salido no ha tenido una acción donde y las cosas malas oye, yo sigo mira aquí se van a votar es una vez otra vez ya la tercera o la cuarta igual un día con yo sigo votando allí durante todo yo sigo que está votando y eso funciona funciona porque ya hemos generado un positivismo en el vídeo es decir yo vengo al vídeo a ver cosas buenas y a aprender también se aprende y también se corrigen cosas de las cosas buenas pero no sé en algún detalle esas cosas buenas pero que se siente mucho más más agradable se aprende lo mismo y crea mucho mejor dinámica si entrenáis lo que te he dicho de que entrenáis descansados descansen porque hay mucho equipo para para luego poder hacer eso eso yo creo que es bueno para con un equipo infantil si yo paro tanto con un equipo infantil consigo entrenar yo en mi caso tengo que tener un problema ¿cómo consigo que eso se va a poder bueno yo creo que puedes parar menos porque si no se van a aburrir nosotros como personas quedamos ahí la red de exigencia de concentración es altísima o sea no te puedes la exigencia no es solo correr la exigencia es estar tienes que hacer más pero no te olvides de enseñar de enseñar y no decir tienes que hacer bueno ¿cómo tienes que hacer? entrenar el cómo es lo más lo más importante entrenar el cómo pero sí tienes que hacer es que corren y tienes que hacer mejor nosotros tenemos un preparado físico o sea cuando vamos esto pero luego los tíos hacen pesas hacen sprints se van a correr o sea lo he puesto un poco así para venderle el producto pero luego ellos hacen cosas que pasan pero no es verdad que no hay nada bien tenemos mucho tiempo seguido que le vas a vamos dos voces ¿sí? ¿sí? como acabo de decir esto ya no es importante porque aquí es un sistema ya no van a ir una pena que se ve bueno aquí ha hecho un detalle buenísimo venga una una defensor un pívot que me pongo con el pie derecho y un pívot que defiende la boca derecha ¿tú eres el pívot o tú defiendes de la boca? bueno yo recibo aquí aquí es lo que no se ve en el vídeo lo que no ve es que cuando yo estoy atacando yo no puedo bloquear lo que hace lo que hace este jugador creo que sale alguna vez hace así y ahora tú ya aquí ya si me voy a ir a canasta me voy a ir a canasta y ahora te voy a ir y ahora todo el bloqueo todo el bloqueo tú defiendes ya es lo mismo que estoy pues yo vengo corriendo y yo vengo a bloquear y ya estoy bloqueando esto son horas y horas de detenar o sea no ha sido padre hay algún jugador que lo hace no sé espero que se vea más ahora aparece un detalle la gracias chicos que el pívot reaccione y que diga ah no que está ahí el defensor un poco más un buen detalle yo prefiero que me hagáis preguntas a veces gracias el sistema de bloqueos indirectos tenéis a poña norma no los jugáis así que no es que si hay los indirectos que se van a hacer o no sí 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 nosotros tenemos los sistemas básicos que se van a hacer los pasos así que ya se da para las elecciones de llegando hemos hablado de llegar la pivote de la línea de fondo tanto el post trabajo como los equipos la pivote de la línea de fondo y el tiro de balón jugarlo con el escolta detalles también podemos alguna vez el bloqueo central llegando menos injustamente somos el equipo que menos pica no de la liga uno de estos que hacen esta liga es como pasado somos el equipo que menos jugador de la liga tomamos bastantes manos a mano en estático lo que hacemos es los pivos empiezan a arriba y normalmente tiene que recibir y ahí podemos jugar el sistema de el pivo se va con las cuatro espinas ocupadas o no o cortamos o volvemos o volvemos el base puede ir a bloquear el de la esquina y viene a mano a mano o al otro pase y entonces sale con dos bloqueos indirectos y el otro pivo sale para tirar o viene a mano a mano lo que sí que hacemos lo que sí que hacemos es una cosa es tratar de jugar en todo el lado yo recibo el balón y hay un tío que me defiende fuerte y ahora nosotros evitamos eso primero con lo que hemos hablado de sacar tan rápido y con otro concepto que le llamamos el no es que se llama así como lo hemos inventado nosotros early pass el pase pronto entonces el pase pronto queremos hacerlo cuando están presionando el 4 se le da cuenta que es muy inteligente el 4 que está esperando en aquel todo el tío el 4 va a buscar el 4 va a buscarlo entonces desde aquí ya jugamos el 2 arriba no es lo mejor porque me gusta recibir prácticamente dentro de 3 puntos pero aquí ahora se pone una mano a mano o puede irse a bloquear abajo yo espero para la seguridad de indirectos como me decías o me voy a llamar o juego uno contra uno también pero al mismo tiempo que sube el 4 vemos como norma como regla si el 4 viene a jugar el error del lado contrario también va del error entonces si si es el 4 que me dice aquí generalmente lo podemos imposar pero si es el o si es el pío que me dice ahí pues el mal si es el error que me dice la otra línea de pase aquí si fueran con todos nuestros variantes entonces se queda un pío un error son los que se quedan un poco más los barreros que en la esquina el 5 vamos a cerrar el 5 la tarde aquí tenemos dos líneas de pase pues si recibes si recibes el letro vamos dos abajo normalmente y el dos abajo es el sistema indirecto en el escenario dos abajo empezamos con los pies abajo siempre empezamos con los pies arriba porque el dos arriba y el dos arriba y el dos arriba parece bien y el dos abajo cuando la cogeo es que en nuestro sistema de trabajo se reminere cuando la tirada no hay nada la devolvemos y ofrecer el bloqueo directo en directo puede coger o puede ir al contrario si es que es limpio entonces lo que hemos hecho es que cuando jugamos para lanzar rápido cuando jugamos pase aquí ya estamos en la segunda parte y estamos ya en la segunda parte y tenemos mucho indirecto es el equipo que menos bloqueo directo fue pero al cambio tenemos un poco más manos y muchos ídolos ¿Cuál es hasta las infirmes los padres de la Odeville que buscan más espacios espaldas espacios también la defensa ¿El Trans C7 qué es? Trans C7. Trans C7 es Trans Inversión. Empezamos haciéndola... No somos un equipo especialmente de propio directo. Nosotros somos muy buenos ahí. Entonces, cuando jugábamos el juego y quedaban pocos segundos, llegamos al pío, no sé qué. Entonces, lo que hacemos es, cuando quedaban 7 segundos, le hacemos 7. 7 significaba cambiar la banda. Si estabas en el centro, andabas a una banda y se volvía a cambiar la banda en 7 segundos. Entonces, cuando quedaban 7 segundos, lo que ocurre es que ese concepto de 7 se ha convertido en Trans C7 también. Es jugar y cambiar el balón de lado rápido. En el fondo que tenemos, le llamamos fondo 7, que era sacar. Cualquiera se abría para cambiar el balón de lado. También en Trans C7 nadie sabe cómo es la jugada, sino es sacar el balón y cambiar el balón de lado para jugar a lo que dice allí. ¿Con quién? Con el de arriba o con el de abajo, como lo sabemos. Esto es el fondo. Está curioso. En Gran Canaria, el saque del fondo, el primer año de AITO lo pusimos en enero. En enero. Y lo hicimos hasta enero. Se acabó. Entonces, cuando les hablaban entre ellos, y al principio, pues, no es que les dijéramos que era libre total, pero les decíamos, no, lo que pasa es que habéis hecho bien. Específico. ¿Qué se hacía? La típica de bloquear al pibor y sin alcalde, pues, era una que entre ellos se hablaban, y hacían, como a veces se ponían de arriba, los dos o tres, los dos se ponían y los bloqueaban. Otras veces se ponían abiertos, y ellos, pues, le daban algo pesado, y muchas veces, pues, era solamente cuando el balón, una de las normas era cuando el balón se le iba a dar al árbitro, y le iba a dar a un jugador, chun, 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 estos movimientos. ¿Qué ocurre? Que al principio fue un espectáculo, que me iba a bajar en esta cadávera. Primero, porque no hay scouting, y segundo, porque tenemos infinitas opciones, que me tienen muchas opciones. Luego eso, lo que yo os he dicho antes, de veces, el juego libre se convirtió en un sistema. Se convirtió en un sistema. Siempre hacían uno. Lo más joven. Siempre hacían uno. El balón fue, salía, y sacamos un medio sistema. Y entonces, en enero, pues, no es un sistema. Y este año, en el árbitro, empezamos con un medio sistema, pero luego acabamos diciendo, ¿sistema? Tras cuatro y siete, dos vueltas, que era la ropa de Arboropi, cuando recibimos el que fue, y luego otras y siete, que era sacar, a veces salía el cinco, a veces venía un alero, y era cambiado. Y así. Y así. Y así. Y así. Si lo podemos hacer nosotros, en un mundo tan profesional, tanto mirado, o todo tan brutal, no quiero faltar. No lo podéis hacer. 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 ¿Es este tipo de juegos postivos? ¿Qué trabajo técnico, aplicado luego a la táctica? Media hora antes, media hora después, somos tres entrenadores ayudantes, somos dos entrenadores del primer equipo, y luego tenemos un tercer entrenador, que se llaman el player development, que no es más que otra entrada ayudante, que no gastan los partidos, que no gastan los entrenos, y entonces, nos colocamos ante jugadores, y obviamente, uno de los pibos, otro entrenador enteran los pases, los jugadores, y a veces los mezclados. Entonces media hora antes, media hora después del entreno, se hace el nivel igual. ¿Qué se hace en el torneo? Por ejemplo. Gracias. ¿Y qué? ¿Qué es? ¿Qué juego? ¿Qué es? Gracias. 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 Se pone con el brazo, va a buscar el balón, falta de ataque, porque esto es falta de ataque. Si no es falta de ataque, muchas veces lo pitan. En cuanto el árbitro ve que el codo se mueve, pitan falta de ataque. Puede que no empuje, pero mantengo la posición y me estoy yendo. Y parece que es falta de ataque. Esta técnica la entonamos. Meten el hombro, como una bailarina. Una bailarina. Y entonces me apoyo con esta parte del hombro. Ahora ya, después de que estés todo mirando, tenemos que hacer falta de ataque. ¿Qué ocurre? Que no siempre es tan fácil. Entonces vengo. Vengo a hacer una espada. Es cuando vengo aquí y ya le he cogido. Y ya he recibido algo de la canasta. Lo primero, lo primero es ser peligroso. Pues cuando es peligroso, muchas veces lo que ocurre, muchas veces lo que ocurre. Yo vengo corriendo. Yo vengo corriendo. Yo vengo corriendo. Yo he cogido. Yo he bajado la mano a la mano. Y entonces cuando me meto delante. La otra parte es eso. Lo hemos echado a hacer aquí. Y ahora cuando se va para atrás, de un lado para el otro, cuando yo me giro, ya lo sigo. Pues esto lo entrenamos. Entenamos individuales, con los jugadores jóvenes, con todo. Y ya ahora antes, pues hoy toca esto. Ya no sé si. Gran aportación. Israel, ¿entrenáis? Yo vi que Pablo Lázaro en clínico lo dijo. ¿Entrenáis con un tiempo reducido? ¿Ataques con 10 segundos? ¿Ponéis a un tío con un marcador con 10 segundos? No, atacamos siempre con 18. Sí. Sí. O sea, si es transición, 24. Entonces empezamos en medio campo. Pero después de ganasta. El ASO tenía un tío, un paisano, que cada vez que de ganasta ponía el reloj en 8 segundos. No. Tenían que sacar a toda hostia y en 8 segundos tirarlos. Sí, sí. Lo sé que también se iba a ir ante el ASO. Sí, sí. No, pero nosotros no. En este año no. ¿Y lo harías con pequeños? Con un tío, un cadete o algo así. Sí, ¿por qué no? Si quieres incentivar el contraataque. Oye, tenéis 8 segundos para atacar. No, antes hemos hecho el contraataque de 11 y se han dado 6 pases en un 3 contra 2. Hay que ser uno o dos pases. No sé si puede ser una buena estrategia. ¿Qué pasa, Arturo? Estoy muriendo ya. Ah, joder, blablabra. ¿Conocamos o me deis agua? No, acabamos. Bueno no sé lo que me queda. No, yo por mí ya no quería verlo, porque ya es un sistema, pero lo que realmente importa es cómo llevamos a esos sistemas que yo creo que hemos, con este último de plato, lo que hemos bombeado, lo que he dado central con el base cuando llega. Gracias. 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 Yo también. Y perdí una ventana. La forma de ganar de rir. Yo quiero seguir andando, yo corriendo, yo corro. Pero es que además, sin querer tú vas a correr. Tú, Miquel, no sé qué le pasas tú. La cuenta salida, cacharlo así. Será llenada. ¿Y cómo la vamos a hacer luego? Todo. No va a ser. Se va a dar una arriba cuando se va presionando. No sé qué, ¿cómo puedo hacer? Y empezar a hacer dos a dos. Para acabar, le doy al rojo otra vez. Sí. ¿Cuál es el nivel defensivo para que, para intentar evitar que los entrenamientos se desvanezcan? Se corran en este tiempo de contratar con el tope y todo la tope. ¿Alguna vez decimos que dejamos recibir que estamos en la posición correcta, en la posición buena? Pero en la transicuí que esta que os he dicho, a veces tenemos que decir. Sí. Dejamos recibir. ¿Alguna vez hemos hecho la sección? Bueno, en la transición de inversión, hay que ver si lo habéis hecho con el base, con el balero, con el colectivo, ¿cómo es la norma para saber con cuál? Que esté, que esté en ese momento, la idea es, tomamos transición siete, que es lo de cambiar el balón de lado. Llego, intento atacar, si puedo darle, muchas veces decimos transición cuatro, cinco, más siete. Llegan los dos pibos a otra pastilla, les obligamos a correr mucho, si no se van al banquillo, y luego intentamos meter balón, que no haya balón al pibos, lo hacemos sin presión. Pero con el que esté, que haya cogido, a lo mejor que haya cogido el rebote el tres, los otros dos pibos han cogido a otra pastilla, pero de último es el tres. Otras veces hemos dado el saque al dos, y el uno que ha llegado por el medio, lo ha cambiado. Y luego, igual que cuando vamos a bloquear, el balón que está por ahí, cambia el balón de lado. Le doy ya, le doy ya, porque si queda un minuto solo. Pum, ya he ido a bloquear directo.